Ufff, como que no lo he sacado, tío Te paro el dispel del prio, mejor que el burst del otro, eh Cuarto Ah Voy a ver si el drop bomb bate Zap, zap, zap Te he parado hoy con la pet, déjale dos Vale Eh, me ha entrado, me ha entrado Tira el pin, vale Te va a caer el corte, quita'm el que has fet Eh, vete, vete Trinqueteo No, pensaba que era la ceguera i he trinqueteado el feard, tío Cuidado, gup, 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 gup Ha venido, eh, ha tirado el gloat No, no, zap, 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 zap Te tendrá que traer a ti, si no lo matas Cuidado, quítamelo, quítamelo Vale, me he tirado blind, eh, 7 Tiene paso la sombra, tío, por más que te lo vire ¿Mete un card? Sigo, sigo con el priest Vale, vale, vale Deja cadena si puedes Vale Me lo lleva Eh, blind, me ha dejado blind Vale ¿Puedes hacer un poquito de presión en rogue? Si Metas todo Vale Deja cadena si en rogue Me viene a mi, eh Otro Meto un fara en priest Otro ahí co Te meto control mental rogue ¿TOL? ¿TOL? Contro mental rogue Vale, vale, vale Joder, otro roguen. Cojo Priest, cojo Priest. Vale, no hago el disparo. Lo tengo Priest. Burnale, burnale, que lo tengo en Stump. Vale, vale. Vale, ya nada. Sí, sí, le he burnao. Cubia, cubia. Vale, vale, bueno. Cerro, ¿eh? Burno Priest. Vale, burnelo, a ver. Vale, bueno, bueno. Cuidado, me entra, me entra. Te va a tirar paso ahora, cuando te lo atraiga. Vale, trinqueteo el Kidney, vale. Tengo otra vez Pain. Y... vale. Maligno, ¿tienes fair para Maligno? Sí, sí, sí. Vale, ha gastado el paso, ¿eh? Cojo el Priest, cojo el Priest. Vale, burnao. ¿Y qué tengo esto? Vale, no puedo. Cuidado, ¿eh? Vale. Que no se meta en combat del roguen. Que no salga, quiero decir. Jeje. Pues... no sale, no sale. Vale, burnao, Priest. ¿Qué es? Stun de pet, le meto, ¿no? No me ha ido, ¿eh? Sí, sí, le he burnao, le he burnao. Vale, en cuanto estás sobre... Se puede matando tu pet, tu pet, tu pet. Nah, ha matado tu pet. Vale, vale. Mira el roguen. Vale. Focus... El ledo te ha tirado Clash. Voy con Gargola. Hola. Esa garroque, ¿me meto un farroque? En silencio, ¿eh? Vale, vale, vete. Ayudo en daño. Vale, muerto, muerto, muerto. Nice. Ay, tío, qué pesao. Tienen blind. Bien. ¿Combat? Combat, combat. Pues yo no. Me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Te paro a este ahora. Me está dispelando a mí, eh. Van a ti. No, van a ti, van a ti. Sí, sí, por eso. Voy con Gargola. B minimas. Tú subí facts. Tienes de viaje. Tienes de كyernos. ¡Con garcía! Te bailaré. Depois de producir insteadanny. Black Impact.